¿Verdad que es difícil que te toque la lotería, pero que siempre hay una persona a la que le toca? ¿Y verdad que también es raro ver pasar una estrella fugaz? ¿Pero hay personas que sí que la ven? Pues eso es lo mismo que pasa con las enfermedades raras. ¡Hola! Soy Carmen Herrán y soy estudiante predoctoral de Lidy Bay. Las enfermedades raras no son raras porque los pacientes tengan una oreja en la frente o tengan cuatro ojos. Las enfermedades son raras porque son poco frecuentes. Pero raras es una palabra malsonante. Así que a partir de ahora las vamos a llamar enfermedades interesantes. ¿Qué es mejor? Existen más de 7.000 enfermedades interesantes, pero yo hoy os voy a hablar de una en concreto. Y se llama Linfangioleyomiomatosis. Voy a repetirlo. Linfangioleyomiomatosis. 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 Es una enfermedad interesante, pero tiene un nombre muy raro. Se presenta en una de cada 250.000 personas. Por ejemplo, en Hospitalet solo habría una persona afectada. Lo mismo que en Islandia, una persona afectada. Se calcula que en España hay alrededor de 200 pacientes de esta enfermedad. Pero ahora os voy a explicar en qué consiste. Vamos a hacerle a la enfermedad un retrato robot. Primero, esta enfermedad solo afecta a mujeres en edad fértil. Así que chicos, no os preocupéis que a vosotros no os va a tocar. Segundo, se caracteriza porque unas células que no sabemos de dónde vienen van a través de los vasos sanguíneos y de los vasos linfáticos y llegan al pulmón. Colonizan este pulmón y crean unos quistes que no dejan respirar a las personas. En casos extremos, incluso se puede llegar hasta el trasplante del pulmón. Tercero, existe un tratamiento que se llama Sirolimus, pero que no es una cura. Solo frena la enfermedad, pero no consigue matar a estas células que colonizan al pulmón. ¿Qué problemas tienen estas enfermedades raras? Raras, no, perdón. Interesantes. Hay veces que los médicos no saben diagnosticarlas. O incluso, como en este caso, no saben ni decir su nombre de lo raro que es. ¡Linfangio leio miomatosis! ¡Linfangio leio miomatosis! Otro problema es que, como no hay mucha gente que padece estas enfermedades, no se invierte en investigación. No invierten ni los organismos públicos, ni los institutos de investigación, ni, por supuesto, las farmacéuticas. Así que son muy importantes las asociaciones de pacientes. Estas asociaciones se organizan para hacer, por ejemplo, loterías o vender camisetas. Y así poder recaudar dinero para financiar la investigación de sus enfermedades. Y este es el caso de la enfermedad que yo investigo. Hay una asociación de pacientes detrás que colabora con nosotros y nos ayuda a financiar la investigación que nosotros hacemos. ¿Y en qué consiste mi investigación? Para intentar aprovechar los recursos que tenemos al máximo, estudiamos fármacos que ya se han aprobado para otras enfermedades e intentamos curar esta enfermedad con estos otros fármacos. Es como, por ejemplo, el vinagre. El vinagre se usa para muchas cosas. La principal es para aliñar las ensaladas. Pero, por ejemplo, también se puede utilizar para quitar la cal de las cañerías. Pues esto es lo mismo que hacemos nosotros. Utilizamos una cosa ya inventada para intentar curar otra. Y los mensajes que quiero que os llevéis a casa después de ver este vídeo es que las enfermedades interesantes, aunque son poco frecuentes, también existen. Que necesitan dinero para ser investigadas, porque hay muy poco apoyo. Y que existe la enfermedad Linfangio-Leyo-Miomatosis. Quiero que le contéis a vuestros familiares, a vuestros amigos, a vuestros compañeros en qué consiste. Y a ver si así entre todos conseguimos recaudar más dinero para investigar este tipo de enfermedades. Y por cierto, darle al like y así me ayudaréis a difundir la ciencia y la investigación de este tipo de enfermedades.